uno de los últimos viajes que pudimos hacer antes de la pandemia fue ir a la ciudad de mendoza y honestamente les digo una de las experiencias más impresionantes agradables y divertidas que tuvimos en todos los viajes que hicimos hasta la fecha en gajes de youtuber desde que llegamos a mendoza en el aeropuerto ya nos encontramos con barricas de roble en todos lados ahí cuando recibíamos las maletas y desde ese momento nos dimos cuenta de que esto iba a ser un viaje muy especial porque seamos sinceros para mí ir a mendoza es como ir al disneylandia de los vinos si sos amante del vino definitivamente ir a esa ciudad va a ser una experiencia maravillosa desde el momento que pises la ciudad hasta que te vayas porque todo absolutamente todo está preparado para la gente que gusta del vino y es increíble porque la gente siente el vino como parte misma de su esencia todas las personas inclusive les puedo decir que en los jardines en vez de tener plantas normales hay pequeñas plantaciones de vid ahí o sea hay parrales hay bueno realmente es impresionante la recomendación es que cuando lleguen a la ciudad de mendoza en el aeropuerto alquilen un auto para que puedan recorrer tranquilos todos los lugares así como nosotros lo hicimos siempre es bueno que ustedes puedan investigar todos los precios y todas las condiciones busquen siempre un auto que esté protegido contra todo riesgo bueno y ahí ya está todo dicho ya pueden empezar su travesía a través de mendoza del aeropuerto directo fuimos a un hotel que se llama entre cielos está en mi top de mejores hoteles que nos quedamos de todos los que nos quedamos hasta ahora es impresionante que al llegar al hotel entre cielos al recibirte ya te dan una copa de vino con uvas que salieron de los viñedos de ese hotel desde ahí comienza que es toda una experiencia realmente maravillosa la ciudad de mendoza es una ciudad tranquila es una ciudad grande sin embargo es una ciudad muy tranquila en donde aparte de tomar los mejores vinos uno come bien la gente es extremadamente amable honestamente les digo pocos lugares hemos llegado a un grado de amabilidad tan grande como tienen las personas de mendoza desde la calle a la gente que tiene el hotel de hecho en el hotel entre cielos la atención era absolutamente personalizada te mandaban mensajes te mandaban mensajes al correo o le podías pedir que quiero hacer esto te ayudaban con todas las reservas para los viñedos te ayudaban para los tours y siempre estaban pendientes de nuestras necesidades bueno todas las veces que le pedíamos realmente el hotel entre cielos tiene 10 de 10 y si van a mendoza especialmente por primera vez yo les recomiendo que vayan sí o sí a ese hotel no 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 bueno la verdad es que hacer en mendoza en mendoza como le dije es el disneyland y de los vinos y la principal atracción es poder recorrer las diferentes bodegas los diferentes viñedos que hay en la ciudad y hay muchísimos bueno y aquí le voy a decir algo que normalmente un poquito hay una confusión la gente habla de la ruta del vino y que en la ruta del vino en realidad la ruta del vino no es nada más que poder recorrer estos viñedos no es que hay una ruta específica no es como ir por un camino y vamos recorriendo no no simplemente es una forma de decir cuando uno va a recorrer los diferentes viñedos que existen igual te va mostrando también todas las características de cada uno de los vinos cómo se hace la producción etcétera y qué hacer en esa ruta del vino bueno muy bien ustedes tienen que elegir unos cuantos viñedos no elijan demasiado elijan unos cuantos yo aquí les voy a dejar también todos los viñedos que nosotros fuimos para que ustedes puedan ir también junto a ellos y otros que no fuimos pero que también están muy recomendados que vayan y busquen un viñedo en donde alguien les pueda explicar un poquito cómo se hace el vino desde la cosecha hasta el embotellado y ahí sí les recomiendo que vayan a la bodega mater vini porque van a tener como que un trato más personalizado ahí no es una bodega muy comercial en cambio realmente te hacen un tour si súper personalizado te explican súper bien y realmente es genial porque si amas el vino vas a querer saber todo lo que ocurre ahí y te das cuenta que el vino no es solamente una bebida no el acá en cada copa de un vino que uno tome uno se da cuenta que hay un alma y todo un trasfondo en una hay todo un trabajo de años para poder hacer que llegue a tu boca un vino que llega a tu casa una botella de vino y realmente es fantástico no termina amando todo ese proceso y obviamente amando más la bebida lo que sí les recomiendo que cuando elijan las bodegas elijan esos almuerzos maridaje que son realmente una maravilla en donde normalmente son en siete paso algunos son de cuatro y en donde en cada plato te sirven un tipo de vino diferente de la bodega también uno puede aprovechar y comprar los vinos de esa bodega que a veces son de precios más reducidos o a veces no tanto sea como sea la experiencia es increíble uno puede comer realmente comida de la mejor calidad pero les hablo comida increíblemente buena con los mejores vinos en lugares preciosos paradisíacos porque porque esos viñedos a bodegas son realmente impresionantes normalmente todas están rodeadas de las cordilleras es algo muy difícil de explicar la experiencia es impresionante y yo les recomiendo totalmente así que puedan hacer lo que puedan hacer pero si le digo uno al día las bodegas que recorrimos fueron las siguientes mater mini una bodega relativamente nueva ya que en el año 2008 esta es una bodega que podría considerarse como una bodega boutique cuya producción no es para distribución en argentina sino sólo para exportación y para ser consumida por los que visitan sus instalaciones franco el sommelier encargado nos hizo un recorrido exhaustivo y detallado de todo el proceso que conlleva a ser un buen vino aparte del recorrido uno puede hacer una degustación de sus mejores vinos esta es una experiencia altamente recomendada rufcan valen esta bodega del año 1998 tiene la principal característica de tener uno de los mejores restaurantes de bodega del mundo y les puedo decir que su reputación no es en vano ya que tuvimos una experiencia gastronómica simplemente única con un menú de ocho pasos que duró aproximadamente cuatro horas monte viejo este viñedo del año 2002 tiene una historia muy interesante y forma parte de un grupo llamado el los de los siete está ubicado en un lugar simplemente paradisíaco en la falda misma de las cordilleras cuenta con un restaurante panorámico de los más hermosos que hemos visto hasta la fecha con un menú de cinco pasos y degustación de sus mejores vinos con el precio del almuerzo se incluye un tour explicando la historia de monte viejo la cual recomiendo totalmente acá les dejo también otras bodegas muy recomendadas que deberían conocer bodega salen tain una bodega nueva y moderna bodega la azul una bodega rústica y hogareña bodega el enemigo una de las mejores bodegas de la actualidad bodega catena zapata todo un clásico una de las bodegas más antiguas y renombradas de argentina fundada en 1902 recuerden que para visitar todas estas bodegas te recomiendo que realices las reservas con mucha anticipación es posible que la gente del hotel en que te hospedes pueda ayudarte con todo esto posteriormente a la noche les recomiendo que lo hagan y ceden en ese hotel porque es algo que nosotros hicimos nuestro hotel era precioso y podíamos un poquito disfrutar también de un buen hotel porque la comida del hotel entre cielos era de primer lugar otra cosa que pueden hacer también cuando van a Mendoza es recorrer el centro de Mendoza que realmente es súper lindo pueden recorrer las tiendas que hay ahí inclusive pueden recorrer una de las plazas que tiene el agua color vino en una de sus fuentes porque realmente como les dije ahí se respira el alma de toda Mendoza es el vino el amor que le tienen a la bebida o lo que ellos hacen o lo que producen realmente es impresionante otra cosa muy interesante es recorrer Mendoza andando en bicicleta uno puede alquilar normalmente en el hotel mismo uno puede pedir solicitar te lo traen ahí inclusive te dan algún número que uno pueda llamar si es que uno tiene algún imprevisto ya sea se pincha la rueda o algo por el estilo todo el servicio está muy muy bien prestado realmente es genial todo lo que se hace por último un lugar que deben de ir es llegar hasta el Parque Nacional Aconcagua para llegar al Parque Nacional Aconcagua les recomiendo que vayan por la ruta que pasa por Potrerillos ahí podrán ver el dique Potrerillos que es un lago artificial formado por una presa hidroeléctrica este lago es una belleza rodeado de montañas y de un color turquesa único también pasarán por la Villa Potrerillos un pequeño pueblo muy coloquial en donde podrían quedarse a comer unas ricas empanadas caseras en ese mismo camino también pasarán por Uspallata una pequeña ciudad donde pueden bajarse a comprar chocolates y recuerdos del lugar en Uspallata nos sacamos una de nuestras fotos preferidas de todos los viajes que hicimos todo ese camino para llegar hasta el Parque Nacional Aconcagua es realmente maravilloso pero no importa la época del año que vayan siempre les recomiendo que vayan bien abrigados porque ahí al entrar al Parque Nacional antes de las cordilleras hace muchísimo frío nosotros nos fuimos muy desabrigados y prácticamente nos congelamos estábamos con una temperatura inferior a los 0 grados y la verdad que no pudimos ni siquiera estar mucho tiempo y ahí hay un camino que uno hace que dura aproximadamente una hora de caminata para uno poder llegar hasta la base de la Aconcagua y poder ver el pico de este abajo ese paseo es realmente impresionante según todo lo que la gente cuenta nosotros no pudimos hacer el camino primero porque estaba muy nublado y no podíamos ver el pico probablemente ni si llegábamos ahí segundo que estábamos como les conté extremadamente desabrigados váyanse preparados con un buen calzado y váyanse abrigados y vayan a hacer ese camino porque realmente bueno todo lo que se ve de eso es realmente impresionante y voy a terminar repitiéndoles vayan a Mendoza porque realmente ese destino es maravilloso gente fantástica comida deliciosa y vino de los mejores que hay en el mundo si no te gusta el vino posiblemente la experiencia no va a ser tan completa pero si quizás te gusta un poco o no sabías si te gustaba tanto bueno andaste a Mendoza porque ahí te vas a enamorar de los mejores vinos del mundo muchas gracias por estar aquí por compartir conmigo este programa si les gusta este tipo de programas resúmenes de las ciudades de los destinos de los países dejame tu comentario decime aquí a qué ciudad o país te gustaría que haga un resumen y bueno y seguime obviamente en todas las redes sociales dale un like, compartí este video, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo encuentro ¡Chau! ¡Chau! Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.